Bienvenidos amigos a una cápsula más de rastreadores de leyendas. Disculpen la tardanza en subir videos, pero el trabajo me quita mucho tiempo. Sin más preámbulo, en esta ocasión les hablaré acerca de una festividad que se realiza el Día de Muertos en la comunidad de Calmeca, a la cual fui invitado por el amigo Luis Aguilar. Desconocí a toda esta celebración que se hace hasta ese día que tuve la oportunidad de presenciarla. En esta celebración, llamada ofrenda nueva, se hace para las personas que acaban de fallecer y es la primera ofrenda que le van a poner. Se me hace una excelente tradición, la verdad jamás la hubiera imaginado, pero algo increíble de todo esto es que la misma gente del pueblo va llenando la ofrenda para las personas que acaban de fallecer. Además de desearle buenos deseos, también bendicen la cruz de madera de esas personas. Gracias por ver el video. Conforme avanza la tarde, los amigos, familiares, vecinos, conocidos, siguen llegando. Y con ellos también los niños que piden calaverita, los cuales llegan, hacen sus cantos con rimas y esperan a que les den sus frutas, panes o dulces. Y esto se pone todavía mejor, ya que entrando la noche, llegan los mariachis y demás músicos para amenizar tan increíble tradición. Y todas estas hermosas tradiciones pasan alrededor de nuestra región de Izúcar de Matamoros. Si no la conocías, comparte este video. Si conoces a gente de Calmeca, compárteles el video también. Ayúdanos a que demás personas alrededor de nuestra región conozcan las maravillosas tradiciones con las que contamos. Hasta luego, gracias por seguir viendo Rastreadores de Leyendas. Muy pronto les traeré nuevo material. Adiós. Adiós.